Hola mi amor, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Vamos a ver, mi nombre es Aleina, lo que las cartas quieren decirnos hoy. Tengo mucha curiosidad porque hay una energía tremenda, ¿vale? Tremendisísima. Y yo quiero saber, ¿vale? Para darte una respuesta, ¿qué es lo que esta persona piensa? Mira, esta persona piensa mucho en ti posiblemente, pero piensa también cómo ordenar su situación familiar, amorosa, ¿no? Su equilibrio mental también. Esta persona siente como que el llamado de estar en una cierta confianza, en una energía de responsabilidad, en una energía de tomar decisiones hacia el futuro, tomar las riendas de su vida en el amor. Esta persona está retomando las riendas de su vida en su área emocional. Siente que muchos momentos en su vida, en los últimos siete meses sobre todo, fueron con mucha nostalgia, con muchos altibajos, con mucho dolor. Esta persona a veces se siente enriquecido y a veces totalmente desprotegida o desprotegido. Esta persona está en una relación de pareja o se está orientando de nuevamente a acercarse a una persona, posiblemente a ti, ¿vale? O posiblemente sea también que esta persona esté vinculado con una persona del pasado o un karma, una situación familiar muy emocional que ahorita mismo de un pasado le está pasando factura o le va a estar pasando factura, ¿no? Lo que esta persona ahorita mismo está sintiendo es un cacao de sentimientos, un cacao de emociones, un cacao de tantas cosas y a la misma vez un refortalecer su alma. Es decir, que está en una situación no tan fácil por vivir y entender y expresar y a la misma vez muy protegido, ¿vale? Lo que esta persona puede estar pensando es que está muy anclado a su dinero, está muy anclado a sus responsabilidades, está muy enfocado en hacer las cosas bien, está muy en superar una situación, ¿no? Esta persona en el pasado sufrió mucho también económicamente, pasó mucho por temas de labor también, pero también por temas de que la familia le implicó a ser una persona muy, como te digo yo, anclado a lo que es el dinero, la economía, ¿no? Lo que es el mantener un hogar, ¿no? El hacerse responsable de los gastos. Entonces esta persona lo que ahorita mismo está pensando es cómo superar, cómo solucionar, cómo, como te digo yo, pues ocuparse de todas estas cosas que le están cargando o que están viniendo. Es decir, es una persona que sí tiene sentimientos por ti, porque aquí lo estamos viendo, sí hay amor, por supuesto que sí, pero también hay una carga muy grande, hay un tema emocional muy profundo que hay que platicar, que hay que trabajar en equipo, que hay que soltar, que hay que manejar sobre todo, ¿no? Aquí se ven sobre todo la energía de Tauro, Virgo Capricornio, Cáncer, Pisces y Escorpio, energías principales, ¿no? Entonces lo que aquí en las cartas te recomiendan es que, fíjate nada más que tú también traes tus propios dolores, tú también traes tus propios temas, ¿no? Entonces es importante que aquí se tome la decisión de platicar, si es que tienes la oportunidad. Si no estás en contacto con esa persona o si, no sé, no puedes expresarte, ¿no? Date la oportunidad de entender primerito esta situación antes de armar un drama o antes de buscar a esta persona y luego quedarte en blanco. Es decir, esta persona, si hablamos de ti, siente atracción física, siente atracción emocional, hay un compañerismo, hay una conexión de almas, hay un vínculo muy fuerte, hay un dolor compartido de la infancia, aunque sean personas diferentes, ¿no? Pero comparten un mismo camino, comparten un mismo destino, comparten tantas cosas juntos. Si sois pareja, ¿vale? Es importante que aquí no pierdan de vista que en las parejas el uno se apoya al otro, pero hay que poner otra vez un orden, ¿vale? ¿Por qué es importante eso? Porque a veces lo decimos con palabras, ¿no? Y nos cuesta mostrárselo a la pareja porque la pareja está muy cerrada o está muy, como te digo yo, muy siempre a la expectativa de explotar, de regañar, no de criticar. Entonces, es importante que tú te des la dicha y la onda y sobre todo el valor suficiente en decir, güey, ya estuvo bueno. A ver, ahorita déjame platicar, ahorita estoy yo al mando y ahorita vamos a hacer las cosas así, así. O sea que es como que darle un empujón otra vez a tu pareja a decir, hasta aquí lleguemos, vale, ya estuvo bueno de tanto hacer las cosas, ahorita vamos a calmarnos y ahorita vamos a trabajar otra vez en equipo. O puede ser también tu pareja que te lo vaya a estar diciendo a ti. Si no estás en pareja, ¿vale? Es importante que aquí sepas que tanto tú como una persona con la cual te vas a topar o ya te estás topando, que es una persona que te enamoraste, que piensas que es tu alma y alma gemera, que es tu aventura, lo que sea, aquí se siente una vibra muy fuerte. Aquí se sienten también las ganas de embarazarse, las ganas de tener familia. Aquí también a lo mejor ya tenéis familia, ¿no? Aquí es importante que esta persona siente una situación en él o en ella misma que no sabe perfectamente cómo manejar, pero sí sabe inconscientemente cómo pulsar esa vibración hacia ti para que tú te sientas atraída o atraído. Esta persona por la cual se está tratando es una persona que a veces puede ser muy infantil, pero muy madura. Una persona que trae un carisma, una energía muy tan, wow, sensual, sexual también, ¿no? Una energía que trae un magnetismo muy grande y a la misma vez trae un dominio que dices, híjole, flipo en colores. Una persona muy dolida, una persona que sufrió mucho en el amor, una persona que no se confía de nadie o no confía fácilmente en alguien, ¿vale? Es una persona que respecto a ti sí se quiere dar la oportunidad de hablar, de acercarse, pero es como que ahorita mismo necesita ordenar un par de asuntos o puede ser que aquí se trate de un triángulo amoroso para uno de ustedes, ¿vale? Donde esta persona no quiere ni influenciar ni interrumpir esta relación que tú puedes tener con alguien más o él con alguien más, ¿vale? Sino manejar la situación de una manera muy sana, de una manera más calmada, de una manera como que más conveniente para todos. Ojo, puede ser que sea lectura de espejo y que seas tú, ¿vale? Entonces, ¿qué siente? Atracción. ¿Qué siente? Fascinación. ¿Qué siente? Amor para uno que otros. ¿Qué siente? Siente que contigo, ¿vale? Necesita esforzarse más, necesita involucrarse más, necesita como que poner más postura, necesita muchísimas cosas de poner en orden, pero a la misma vez también sabe que vale la pena el mil por mil. O sea, que es una situación donde su intuición se le está manifestando, se le está mostrando y su intuición le está navegando cada vez más a una mejora en vuestra relación, si es que estáis en relación, y también a una mejora en disolver ese enredo que pueden estar teniendo, ¿vale? Es algo muy bonito, pero también a veces digo, ¿cuál es? Los que no entiendan perfectamente las lecturas, pues se pueden hacer un cacao. Escúchala otra vez, V, G, P, J, G, W, M, E, A y la letra N, ¿vale? Te dejo un gran beso y acuérdate, lo que esta persona siente es amor, atracción, admiración, fascinación, un reto también, ¿vale? Y lo que piensa es que sí vale la pena, ¿vale? A dar el paso hacia ti, pero también sabe que hay una situación donde un aferrarse, ¿vale? No nos sirve de nada. O sea, que date espacio a ti y a esta persona y vamos a estar viendo qué es lo que va a estar sucediendo la semana entrante. Un gran beso y nos vemos. Bye.